Lorraine se quita algo de ropa y se dispone a besar a Marty. No obstante, el chico está muy incómodo debido a que esa mujer en realidad es nada más y nada menos que su madre. Solo que hace 30 años. Lo que sucedió fue que Marty, por error, regresó al pasado y terminó atrapado en 1955. Ahora toda su existencia corre peligro y tiene tan solo unos días para encontrar la manera de volver al futuro. El chico va tarde a la escuela, así que cuelga, toma sus cosas y sale del laboratorio patinando lo más rápido que puede. Ayudándose de uno que otro auto para lograr llegar a tiempo a sus clases y también a las audiciones de un concurso de talentos en el cual quiere participar. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, una vez más llega tarde. Trata de escabullirse para no ser visto por el director de la escuela. No obstante, sus intentos fracasan, el director lo reprende y les pone un retardo más. Después, el hombre le dice a Marty McFly que, al igual que su padre, es un holgazán sin talento. Y le recomienda que ni se presente al concurso porque, así como su padre, repetirá su historia de fracaso. Algo que el chico responde, la historia está por cambiar. El chico se presenta a las audiciones junto con su banda, empiezan a tocar y una emoción genuina recorre el cuerpo de Marty. McFly, su banda y su novia sienten que lo hacen excelente. No obstante, el jurado no piensa lo mismo y le piden a la banda que se detengan. Lo que deja a Marty bastante decepcionado. Jennifer lo motiva diciendo que es bueno y que debería de mandar cassettes a una disquera para que lo escuchen. Pero el chico le confiesa que le da miedo que le digan que no tiene futuro por no ser lo suficientemente bueno. La idea de ser rechazado le parece insoportable. La chica se acerca para darle un beso, pero cuando sus labios están por tocarse, son interrumpidos por una señora que está recolectando dinero para salvar la torre del reloj. Una vieja construcción que el gobierno quiere demoler, ya que este ha dejado de funcionar debido a que hace 30 años un rayo la golpeó. Marty le da unas monedas y toma el panfleto para que se vaya. Pero cuando está por volver a besar a su novia, aparece el padre de la chica. Antes de irse, Jennifer apunta su número sobre el folleto de la torre para poder estar en contacto y se retira. Por la noche cuando Marty regresa a su casa, se nos revelan bastantes de sus problemas familiares. Al llegar se da cuenta que el auto está chocado, lo que le molesta bastante ya que no podrá tener su cita con su novia mañana. Después entra a su hogar y nota que la persona que estrelló el auto no fue su padre, sino que fue Beef, el jefe de su padre. Este es un hombre prepotente que trata a George de una manera agresiva, se burla todo el tiempo de él y hasta le da coscorrones en su propia casa. Después declara que no pagará ni un peso por los daños del auto y como si se tratara de su propio hogar, toma una cerveza y dulces. Antes de irse, Beef le dice a Marty que le salude a su madre y después de esto se retira. Marty no puede creer que su papá se deje tratar así, pero el señor, bastante apenado, le recuerda que no es muy bueno en las confrontaciones. Además de vivir en un lugar algo austero, también podemos ver que su madre es algo alcohólica. Su hermana se comporta de una manera bastante apática y Marty percibe a su hermano mayor de la misma manera en la que percibe a su padre, o sea, como un completo perdedor. La hermana le cuenta a Marty que Jennifer, novia de Marty, lo estuvo buscando, pero su madre comenta que no le agrada nada esa tal Jennifer ya que no ve bien que las mujeres corran tras dos hombres o se suban a sus carros. Agrega que cuando ella era joven nunca cometió tales atrocidades. Su hija le dice que si nunca busca hombres, ¿cómo conocerá a su futuro esposo? A lo que ella responde que el destino se lo pondrá enfrente así como lo hizo con George. Pon atención a cómo se conocieron estos dos porque será muy importante. Hace 30 años el padre de Lorraine atropelló a George por accidente. Después este lo llevó a su casa en donde Lorraine lo vio con mucha ternura y lo cuidó como si de un cachorrito se tratase. Una semana más tarde fueron al baile de graduación juntos en donde se besaron sellando su amor y el resto es historia. Pero hay alguien muy importante a quien todavía no menciono en este relato. Su nombre es el Dr. Brown. Un buen amigo de Marty y científico quien está por alterar el futuro de todos. El doctor llama a Marty a altas horas de la noche para pedirle que consiga una cámara para documentar un experimento sin precedentes que está por llevar a cabo. Marty le dice que sí y patina hasta el centro comercial Twin Pines, saluda a Einstein y antes de que siquiera pueda preguntar por el dock, la misteriosa puerta de un camión se abre lentamente. Del interior de este sale un lujoso y flamante DeLorean DMC-12, el cual dock ha modificado por todos lados ya que es la base de su más reciente experimento. La puerta del auto se abre y al fin se presenta el Dr. Brown. Pone a Marty a grabar, suba a Einstein a la nave y se acerca para explicarle el funcionamiento de la máquina. Le coloca un cronómetro a Einstein y toma uno él para comprobar que ambos están perfectamente sincronizados. Cierra la puerta y mediante un control remoto acelera el vehículo hasta los 180 km por hora. Cuando el carro llega a esta velocidad se esfuma en el aire dejando un rastro de fuego detrás de sí. El Dr. celebra el logro pero Marty no entiende nada de lo que está sucediendo. Así que Brown le explica que mandó a Einstein un minuto al futuro. En eso un ruido suena, el Dr. mueve a Marty y el carro vuelve a aparecer. Ambos piensan que Einstein está muerto pero en el momento que abre la puerta se alegran ya que el perro está en perfectas condiciones. Y no solo eso, sino que el reloj del perro se encuentra retrasado exactamente un minuto. O sea que el experimento del Dr. resultó ser todo un éxito. ¿Pero cómo es que lo hace? Les explico. Un día mientras Brown tomaba una ducha se golpeó la cabeza contra un lavabo y despertó con una idea. El condensador de flujo. Esta es la pieza que hizo posibles los viajes en el tiempo. Una vez que lo tienes y tienes la energía suficiente solo tienes que seleccionar el año, mes, día y horas necesarias y viajarás a donde quieras. Pero hay un pequeño detalle. Esta máquina del tiempo funciona con electricidad. Pero viajar en el tiempo requiere tanta que usa plutonio como fuente de poder para poder generar esa electricidad. Este es un material radioactivo caro y sumamente difícil de conseguir. El problema es que para poder obtener suficiente plutonio el Dr. estafó y engañó a unos lidios nacionalistas para que le dieran el material. Sin embargo, estos hombres no se andan con juegos y están por venir a buscar venganza. El Dr. se despide de Marty ya que quiere ir a ver el futuro, carga una cápsula de plutonio y cuando está a punto de irse recuerda que necesita llevar consigo una extra. Esto para poder arrancar la máquina en el momento que quiera regresar. No obstante, cuando está por irse los libios a quienes estafó llegan armados sobre una van y asesinan al Dr. a sangre fría. Para no tener el mismo destino que Doc, Marty sube a la máquina del tiempo y huye lo más rápido que puede. El problema es que acelera tanto que llega a los 180 kilómetros por hora, lo que hace que el reactor se active mandando a Marty a un viaje al pasado. El chico se estrella en un granero y cuando la familia que habita en ese lugar va a ver el porqué de tanto alboroto, confunden a Marty con un extraterrestre y abren fuego contra él. Así que el chico vuelve a subir al vehículo y huye destruyendo uno de los dos pinos que estaban en el lugar. Mientras maneja, el chico trata de calmarse repitiéndose a sí mismo que todo es un sueño, pero la realidad lo cachetea en el momento que se detiene y observa a su alrededor. Está parado justo donde solía estar su hogar, pero ahora solamente hay campo y un cartel, el cual indica que próximamente se edificarán casas, o sea que su hogar y todos los suburbios donde vivirá aún no han sido construidos. Trata de volver a conducir, pero el carro ya no arranca ni tiene plutonio, por lo que volver a casa de momento es imposible. Se quita el traje contra la radiación y esconde el vehículo temporalmente detrás de un anuncio en lo que encuentra la manera de solucionarlo. Camina un poco hasta llegar al centro de la ciudad en donde las cosas han cambiado bastante. Los autos se ven de otra época, las personas lo miran raro por su forma de vestir y la torre del reloj sí está funcionando. Toma un periódico de la basura y se percata de que es 5 de noviembre de 1955. O sea que Marty viajó 30 años al pasado. Entra a una cafetería para buscar en un directorio el número y la ubicación del Dr. Brown ya que él sabrá cómo arreglar la máquina del tiempo. No responde el teléfono así que guarda la hoja de papel con su dirección. En lo que piensa un poco pide una soda de dieta pero el barista le dice que no tiene idea de qué es eso y se burla de su chaleco salvavidas. Esto es porque aún no han inventado estas bebidas y el chaleco que Marty lleva aún no se ha puesto de moda. Esa es la razón por la cual todos lo miran raro. En eso desde atrás un chico bravucón exclama ¡Hey McFly! Por lo que Marty y el chico sentado junto a él voltean. No obstante el bravucón no se dirigió a Marty sino que le está hablando al muchacho de al lado quien es en realidad el padre de Marty. Solo que hace 30 años. Este bravucón humilla a McFly y exige que le haga la tarea haciendo gestos bastante similares a los que vimos que hacía el jefe de Marty. Ya que en realidad este bravucón es Biff solo que más joven. Hombre quien como ya vimos será el supervisor abusivo de George en 30 años. Este es el primer suceso importante para entender lo que en realidad pasa. Como acabamos de ver el George joven es prácticamente la misma persona que el George adulto. Parece ser que no ha evolucionado a lo largo de los años así como tampoco lo ha hecho su relación con Biff. Las frases que le dice, los coscorrones que le da en la cabeza, las pseudobromas groseras que le hace y toda la dinámica de la relación en general es la misma en 1955 y 30 años después. Los patrones se repiten. Esto se debe a que los seres humanos somos seres de hábitos. Nuestros cerebros evolucionaron para seguir los caminos que nos resultan familiares automatizando respuestas. El tema aquí es que estos hábitos muchas veces pueden con el tiempo moldear nuestra realidad. No veas a Biff solo como un bully abusivo, velo como la representación de los aspectos negativos de tu vida o personalidad, como malas costumbres o conductas nocivas. Si no enfrentamos ni trabajamos para cambiar estos Biffs, estos hábitos negativos, corremos el riesgo de que con el paso del tiempo molde nuestra vida para mal. Así como la vida de George, quien nunca puso un alto y ya lleva 30 años viviendo la misma triste situación. Nunca cambió estos patrones negativos de conducta o estas costumbres en su forma de ser y las fue arrastrando hasta el presente en el que tiene una vida no muy satisfactoria. Aunque gracias a Marty todo esto está a punto de cambiar. Después de humillarlo, Biff se va junto con todos sus amigos. Marty no se lo puede ni creer. Tiene al que será su padre enfrente y prácticamente con su misma edad. El chico se descuida un momento y cuando regresa la mirada ve que George se está yendo, por lo que empieza a correr tras de él para alcanzarlo. Cuando lo encuentra, nota que está arriba de un árbol con unos binoculares viendo a una chica cambiarse en su habitación, lo que le produce algo de desencanto a Marty. En eso George pierde el equilibrio y cae a la calle. Pero cuando está por ser atropellado, Marty empuja a su papá para salvarlo, aunque recibiendo él el golpe en su lugar. El hombre que iba conduciendo el auto se baja del vehículo para ayudar al chico y le da silo en su casa en lo que recupera la conciencia. Sin embargo, cuando Marty se despierta, el alma se le sale del cuerpo al ver que la mujer que lo estaba cuidando era nada más y nada menos que su madre. O bueno, quién será su madre en unos años. Esto que acaba de suceder es lo peor que podía pasarle a Marty ya que cambia por completo su futuro, debido a que Marty acaba de ocupar el lugar de George en la línea temporal original. Y peor aún, su propia futura madre quedó flechada por Marty al grado que se le insinúa un poco cuando está en la habitación y le habla de manera coqueta. Ahora Marty tiene que solucionar esto ya que de no ser así podría literalmente desaparecer su existencia. La familia de Marty lo invita a quedarse a cenar y al chico no le queda más remedio que aceptar. Aunque durante toda la reunión al chico se le nota bastante incómodo debido a que Lorraine, futura madre de Marty, lo ve con demasiada atención. Marty aprovecha y le pide ayuda al padre para poder encontrar la dirección del Dr. Brown y el señor le da algunas instrucciones. Marty responde que está cerca de la calle John F. Kennedy, pero el padre de familia lo ve casi con preocupación ya que no tiene idea de dónde es esa calle o quién es ese hombre. Esto porque recordemos que su ascenso a la presidencia y muerte no han sucedido aún, por lo que ese nombre todavía no tiene ningún significado añadido. Lorraine interrumpe la conversación y le pide a sus pares permiso para que el chico pase la noche con ellos, para posteriormente preguntar ¿Puede dormir en mi cuarto? Mientras le agarra su muslo. Esto hace saltar a Marty, quien mejor agradece por la cena y se va dejando a Lorraine completamente flechada. Sin embargo, los encuentros con su madre no terminarán aquí, sino que irán subiendo de tono cada vez más. Después Marty trota hasta la casa del doctor para pedirle ayuda. Recordemos que estos dos nunca han hablado antes, por lo que para el científico Marty es un completo extraño. El doctor le abre la puerta, pero en lugar de presentarse lo usa de conejillo de indias para un experimento sobre leer mentes, el cual no funciona. Marty lo interrumpe y le cuenta que viene del futuro, pero obviamente el doctor no le cree nada. El chico incluso le enseña pruebas tangibles como su licencia de conducir o una foto familiar donde hay un suéter con una fecha que aún no sucede. Pero el doctor dice que todo es falso. Acto seguido le pregunta si de verdad vienes del futuro, quién será el presidente en 1985 y Marty responde que Ronald Reagan. Pero Brown simplemente se burla ya que le parece imposible que algún día ese actor llegue a ser presidente de los Estados Unidos. El doctor sale corriendo del lugar para evitar a Marty y se encierra en una habitación, pero el chico le menciona una prueba contundente. Le dice que sabe que la herida que tiene en la cabeza se la hizo con un golpe en un lavamanos y cuando despertó se le ocurrió la idea del capacitador de flujo. Al escuchar esto, el doctor le da una oportunidad, por lo que ambos van hasta donde Marty escondió la máquina del tiempo y al ver que la idea que dibujó coincide perfectamente con el capacitador de la máquina, Brown grita de la emoción. Esa misma noche llevan el auto a laboratorio y Marty le muestra las grabaciones del día en el que viajó en el tiempo. El doctor queda maravillado por ver la avanzada cámara de Marty y se alegra porque ve que en el futuro aún conserva su cabello. Pero su emoción se ve interrumpida cuando ve las grabaciones y escucha salir de su propia boca la cantidad masiva de energía requerida para hacer funcionar la máquina. Una cantidad tan grande que es prácticamente imposible de conseguir con los avances actuales. Es tanta que prácticamente solo un relámpago podría generarla. Y el problema con los relámpagos es que son imposibles de predecir, ¿o no? Al escuchar estas palabras, Marty saca el folleto de la torre del reloj que le dieron, la cual quedó inservible precisamente porque le cayó un relámpago. El doctor lee la nota. Un rayo caerá sobre la torre del reloj el próximo sábado a las 10.04 pm. Y se le ocurre una gran idea. Lo único que tienen que hacer es encauzar ese relámpago hasta el capacitador y de esa manera la máquina tendrá la energía suficiente para funcionar. Pero hay un gran problema. Marty no puede salir ni hablar con nadie ya que cualquier cosa que cambie podría tener repercusiones en los eventos futuros. El chico le explica que habló con sus pares hace unas horas, por lo que el doctor le pide la fotografía de sus hermanos y al verla se da cuenta del error que el chico acaba de cometer. El rostro de su hermano está desapareciendo. Al salvar a su padre, Marty evitó el enamoramiento con su madre, por lo que nunca se casarán ni tendrán hijos y por lo tanto Marty nunca nacerá. Si no lo arregla antes de viajar en el tiempo, será borrado de la existencia. Y lo peor de todo es que forzosamente tiene que hacerlo antes del sábado, ya que ese relámpago, un suceso que jamás volverá a suceder, es su única oportunidad. Para tratar de arreglar las cosas, Marty busca a su padre en la escuela, a quien por cierto, una vez más están molestando, y se acerca a él para presentarle a una chica, o sea, a su madre. Para que así se conozcan, se enamoren y todo se arregle. Sin embargo, las cosas salen terriblemente mal, ya que Lorraine ignora por completo a George y vuelca todo su interés en Marty. Literalmente no voltea ni a ver al papá de Marty. El doctor ve esto y entiende la gravedad del asunto. No obstante, ambos recobran la esperanza al recordar que habrá un baile de graduación el sábado en la noche. O sea, justo el baile en que los pares de Marty se besaron por primera vez y se enamoraron. Con las misiones claras, ambos se ponen manos a la obra. El doctor comienza a buscar la manera de canalizar el rayo y Marty de hacer que sus padres se enamoren. Como primer intento para solucionar las cosas, se acerca a su padre en la cafetería. Este está escribiendo historias de ciencia ficción, lo cual sorprende bastante a Marty, ya que desconocía que su padre tuviera algún lado creativo. George le dice que no deja que nadie las lea debido a que le da miedo que le digan que no tiene futuro por no ser lo suficientemente bueno. La idea de ese rechazado le parece insoportable, algo muy parecido a lo que Marty siente con su pasión por la música. Marty le dice a George que tiene que invitar a Lorraine al baile, pero cuando vuelve a voltear nota que su madre está siendo acostada por Biff. Así que lleno de ira, Marty se levanta, lo confronta y Biff responde al llamado, pero cuando están por golpearse, el director de la escuela los detiene. Marty vuelve a buscar a su padre, pero este se ha ido. El chico corre hasta alcanzarlo, pero George le dice que jamás invitará al baile a la chica y nada lo hará cambiar de opinión. Como la vida de Marty literalmente depende de ello, el chico vuelve en la noche a casa de George, se disfraza con el traje contra radiación simulando ser un extraterrestre, y tras un pequeño susto convence a su padre de invitar a la chica al baile. El problema es que George no tiene idea de cómo acercarse a una mujer, por lo que Marty le da un par de líneas las cuales su padre anota en su libreta. Le acomoda el cabello y con poca o prácticamente nada de seguridad, George se acerca tímidamente hasta la mesa de Lorraine. Pero entre más habla, más mete la pata, al punto de incomodar a la joven. Y cuando parecía que las cosas no se podían poner peor, Biff entra a la cafetería con intenciones de golpear a George. En eso Marty, quien observa todo desde lejos, hace que Biff tropiece y una segunda confrontación inicia. Marty lo distrae, le propina un puñetazo y sale corriendo del lugar. Los bravucones van tras él y tienen un auto. Así que Marty improvisa una patineta con los juguetes de unos niños y patina por su vida usando los trucos que sabe. Pero para desgracia, Marty se termina en frente del vehículo de Biff, quien está a punto de aplastarlo contra un camión. Marty desliza la patineta por debajo del auto, camina sobre el mismo y aterriza en la tabla provocando que Biff y los demás se estrellen contra el camión, el cual convenientemente contenía muchísimo estiércol. Ahora Marty es un héroe entre los ojos de los presentes, pero esta acción termina afectando el plan original, ya que ahora Lorraine está más enamorada que nunca de Marty. Sus amigas preguntan, ¿Quién es? A lo que Lorraine responde, es un sueño. De regreso en la casa del Doc, Brown le explica a Marty el plan para regresar al futuro. Este es bastante simple, conectar un cable industrial a la cima de la torre del reloj y cuando el rayo al alcance, toda la energía viajará a través del conductor hasta otro cable que estará suspendido entre dos postes. En ese preciso momento, Marty conducirá la máquina del tiempo, la cual tendrá un gancho diseñado para capturar esa electricidad justo debajo del cable. Cuando el gancho haga contacto con el cable, el condensador recibirá la cantidad exacta de energía necesaria para enviar a Marty de regreso a 1985. No obstante, antes de que el doctor pueda preguntarle a Marty cómo le fue con su misión de enamorar a sus padres, Lorraine toca la puerta y se autoinvita a entrar. Esta suspira de amor cuando ve a Marty y le pide que la invite al baile de graduación, o sea que George sigue sin hacerlo. Lo peor de todo es que Marty, sintiéndose presionado por la chica, la termina invitando al baile. Para tratar de arreglarlo y salvar su vida, Marty habla con su padre y elaboran un plan. Fijan una hora y lugar exacto en el que Marty intentará seducir a Lorraine en el auto. Y como según él, su madre es una dama, no permitirá que se aproveche de ella, por lo que se enojará con Marty. Justo en ese momento es cuando entrará George, quien abrirá la puerta del auto y pondrá a McFly en su lugar. Lorraine verá este gesto de valentía y coraje por parte de George y automáticamente caerá perdidamente enamorada de él. Todo esto es solo en teoría, ya que en la práctica las cosas se les saldrán de control. El día del baile y de la caída del rayo llegan, por lo que el Doc alista los últimos preparativos. Para tratar de prevenir la futura muerte del Doc a manos de los libios, Marty intenta advertirle sobre lo que sucederá la noche en la que viaja en el tiempo. Sin embargo, el doctor lo calla y le pide que no le revelen nada de su futuro, ya que podría tener graves consecuencias. Preocupado por su amigo, Marty decide escribirle una carta informándole de lo que sucederá. Indica que no la abra hasta 1985 y la deja en el abrigo de su compañero. En este momento, el Martin del pasado le está haciendo un favor al Doc y a su yo del futuro. No sabe las consecuencias que esta carta puede traer, pero lo hace esperando que sea lo mejor para ambos. Unas horas después, el chico llega al baile con Lorraine, pero en lugar de bajar, Marty le propone de manera coqueta quedarse un rato en el vehículo para hacer lo que ustedes ya imaginan. Esto lo hace esperando que su madre se indigna y moleste para que así George pueda llegar a rescatarla. No obstante, sucede todo lo contrario. Lorraine le dice que no es la primera vez que hace ese tipo de cosas en el auto. Después saca una botella de licor que tenía escondida y le da un trago. Y para rematar, saca un cigarro y empieza a fumar. Todo esto deja a Marty boquiabierto ya que tenía una idea de su madre completamente diferente. De hecho, si recordamos, la misma Lorraine ya de adulta criticó a la novia de Marty por buscarlo constantemente. Esto es algo bastante común. Los pares en su papel de autoridad y guías a veces pueden llegar a ocultar o negar sus propias experiencias juveniles que consideran inapropiadas ya que, a fin de cuentas, la mayoría quieren ser un modelo a seguir. Ocultar estos comportamientos o incluso criticarlos puede deberse a que con la madurez y la experiencia han llegado a ver estos comportamientos como errores de los que se arrepienten y esperan que sus hijos no repitan. No obstante, el haber cometido estos errores sabiendo lo que ahora saben puede crear una disonancia cognitiva. O sea, un malestar que experimentamos cuando nuestras creencias actuales entran en conflicto con nuestras acciones del pasado. Y para reducir esta disonancia, los pares pueden reescribir su pasado resaltando sus virtudes y minimizando o de plano negando sus errores. Sin embargo, es importante reconocer y reflexionar sobre el hecho de que los pares también fueron jóvenes y cometieron errores, lo cual es un aspecto normal y saludable del crecimiento y desarrollo humano. Además, cuando los pares comparten honestamente sus experiencias pasadas con todo y errores, pueden establecer una relación más auténtica y de confianza con sus hijos. Ahora sí, de vuelta a la historia. Mientras todo esto sucede en el interior del coche, dentro del baile, la banda hace una pequeña pausa para tomar un descanso y George se percata de que va tarde al plan con Marty, así que sale corriendo. No obstante, tiene que darse prisa ya que las cosas están subiendo de tono y Marty no sabe qué hacer. Lorraine se acerca a Marty y finalmente le da un beso, pero son interrumpidos por un Biff en estado de ebriedad, quien, junto con sus amigos, vienen en busca de venganza. Lorraine trata de detenerlo, pero al percatarse de la chica, Biff se mete al auto para intentar abusar de ella. Los amigos del braucón encierran a Marty en la cajuela de otro auto e insultan al dueño del vehículo. No obstante, salen más hombres de este, quienes, por cierto, también son los integrantes de la banda. Posteriormente, los hombres persiguen a los bravucones para darles una lección. Por otro lado, George llega hasta donde había quedado de verse con Marty para ejecutar lo planeado. Sin embargo, no sabe que el que está en el auto con Lorraine no es Marty, sino Biff. Confiando en que se trata de su amigo, abre la puerta del auto con confianza, pero su rostro cambia por completo en el momento en que se da cuenta de lo que en realidad sucede. George tiembla de miedo, pero al ver el rostro de Lorraine pidiendo ayuda, se arma de valor y hace lo que debe hacer con todo y miedo. Le conecta un gancho justo en la mandíbula a Biff, el cual lo deja totalmente fuera de combate y termina en el suelo. Todo esto mientras Marty, quien logró salir de la cajuela, mira desde lejos. Este enfrentamiento simboliza un punto de inflexión donde George decide activamente encarar a Biff y cambiar su situación. Decide cambiar el rumbo de las cosas poniéndole fin a este patrón que se llevaba repitiendo por años. Es más que una simple pelea, es una lucha interna que todos enfrentamos al tratar de romper con hábitos perjudiciales o superar aspectos de nuestra personalidad que nos impiden crecer. Sí, los seres humanos somos seres de hábitos, pero también poseemos la capacidad de cambiarlos. Este enfrentamiento parece ser una metáfora de cómo un solo acto de valentía y decisión puede iniciar un cambio radical para bien en nuestra vida. Solo que estos cambios, a mejor, como lo estamos por ver, no repercuten de manera instantánea, sino que se van exponenciando con el tiempo y en un momento vas a ver por qué lo digo. George le pregunta a Lorraine si se encuentra bien, a lo que la chica, con ojos de amor, responde que sí y juntos van al baile. Sin embargo, a pesar de que los pares de Marty ya están juntos, la foto sigue desapareciendo. Esto es debido a que un integrante de la banda se lastimó la mano, por lo que no podrá tocar la guitarra y por lo tanto no habrá música ni baile y en consecuencia los pares del chico nunca se darán su primer beso y por ende nunca se enamorarán. Pero por suerte, Marty sabe tocar perfectamente bien la guitarra, así que se ofrece como voluntario. Toca algunas canciones románticas, se asegura que sus pares se besen y ahora sí logra que la foto esté completa. Marty aprovecha el momento y la situación para tocar la canción de Johnny B. Goode, una canción que para el año del que viene Marty es un clásico, pero para el año en el que se encuentra ni siquiera existe. Da un show increíble que deja impresionados a todos gracias a este nuevo sonido. Esto les gusta tanto a los integrantes de la banda que uno de ellos le llama a su primo Chuck Berry para decirle que encontró su nuevo sonido. El primo al que supuestamente le marcó es el creador original de la canción y de este icónico paso de baile sobre el escenario. Cuando el show concluye, Marty se despide de sus jóvenes, aún no padres. Lorraine le dice que George la acompañará a casa, lo cual alegra mucho al chico. Agradece y se retira. Una vez que se va, Lorraine se dice a sí misma, Marty, qué lindo nombre. El chico llega hasta la ubicación acordada con el doctor y este le pone una pequeña alarma para que sepa cuándo tiene que acelerar, o sea, en aproximadamente 7 minutos. Marty abraza con cariño a Brown y sube al vehículo. Sin embargo, cuando está por cerrar la puerta, el doctor descubre la carta que Marty le había dejado. Pregunta, ¿qué es eso? A lo que Marty responde que lo sabrá en 30 años. Sin embargo, el doctor teme las consecuencias de tener información del futuro, así que destruye la carta. Y antes de que Marty pueda decirle lo que había escrito, la rama de un árbol desconecta el cable de alta tensión, una parte clave del plan. Ya no hay tiempo para advertencias, así que el doctor sube a la torre a conectar de nuevo el cable y Marty corre hasta el vehículo para ponerse en posición. Marty no puede volver a dejar morir a su amigo a manos de los libios, así que reprograma el viaje de regreso al futuro 10 minutos antes de la muerte del doctor. Sin embargo, las cosas se complican muchísimo para ambos. Brown resbala y queda colgando desde lo alto. Su vida literalmente pende de un hilo. Y por otro lado, Marty consigue poner la antena que recibirá la corriente, pero cuando intenta subir al vehículo, este no responde. El doctor finalmente conecta el cable y Marty logra arrancar el vehículo. Acelera a fondo para ejecutar el plan con precisión, pero al doctor le surge otro problema. El cable se ha vuelto a desconectar del otro lado. Sabe que no hay tiempo que perder, así que se desliza por el cable hasta llegar al otro extremo. Lo libera y justo cuando el relámpago golpea la torre, este logra conectarlo a tiempo y Marty, junto con la máquina del tiempo, son enviados de vuelta al futuro. Esto deja muy contento al doc. Sus cálculos funcionaron. Marty también está aliviado por estar de regreso en su época. No obstante, tiene que darse prisa ya que la vida de su amigo está en peligro. Pero cuando intenta encender el vehículo, una vez más vuelve a fallar. Y peor aún, ve cómo los libios pasan en la van listos para asesinar a Brown. Marty los persigue a pie, pero cuando llega al lugar donde todo comenzó, ya es demasiado tarde. Una vez más presencia desde lejos cómo le quitan la vida a su compañero. También se ve a sí mismo huyendo y viajando en el tiempo, por lo que aprovecha la distracción para ir con el difunto Dr. Brown. Se acerca a él lamentando su muerte, pero en eso, ¡el doctor despierta! Abre su traje y le muestra a Marty que traía puesto un chaleco antibalas y acto seguido saca la carta que el chico le dio cuando viajó al pasado, solo que los trozos unidos con cinta. Las decisiones que tomó el Marty del pasado dieron sus frutos. Logró salvarle la vida a su amigo. En su momento no sabía las consecuencias que sus decisiones iban a tener, pero lo hizo esperándolo mejor. Tuvo que confiar en que estaba haciendo lo correcto por su vida y por la de sus seres queridos. Algo similar pasa con nosotros. Siempre tenemos que tomar decisiones basadas en la información disponible en el momento presente sin saber con certeza cómo afectará nuestro futuro. Y aunque el futuro es impredecible, debemos confiar en que estamos tomando las decisiones más adecuadas para lo que está por venir, esperando que sean las correctas. Cosa que solo el paso del tiempo dirá. Y en caso de haber errado, podemos estar tranquilos y encontrar consuelo en saber que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos a nuestro alcance. El doctor le da una aventura a Marty hasta su casa. Ambos sonríen y se agradecen mutuamente por todo. De ahí, Brown una vez más hace un viaje en el tiempo y Marty vuelve a su cama a dormir. Todo parece estar bien, pero lo que hizo en el pasado tuvo grandes consecuencias en su vida. Marty despierta pensando que todo fue simplemente una pesadilla. Sin embargo, cuando baja a la sala se da cuenta que su hogar es un lugar algo diferente. Un lugar mejor. Ahora su hermana luce fantástica. Su hermano viste de traje y trabaja en una oficina. Marty pregunta qué es todo esto, a lo que la chica simplemente responde, el desayuno. No obstante, aquí viene lo más sorprendente. Cuando George y Lorraine entran a la casa, Marty literalmente se desmaya por la sorpresa. Sus padres lucen espectaculares. Su madre ya no es alcohólica y el amor, deseo y en general la relación entre ambos mejoró muchísimo. La diferencia entre las dos realidades de la vida de George es abismal. Al parecer, este pequeño cambio de ponerle un alto a Biff o viéndolo desde otro lente, ponerle un alto a conductas, hábitos y comportamientos nocivos, más algo de tiempo, tuvieron un impacto gigantesco en el futuro de quien tomó la decisión de actuar. El cambio y la conducta de George rompió un ciclo de victimización y pasividad, lo que impulsó para bien su desarrollo personal. Al haber actuado de esa forma, se empoderó a sí mismo, alterando la percepción que tenía de su propia capacidad para influir en su vida y entorno, cosa que es importantísima para fomentar una actitud más positiva y proactiva en todas las áreas de nuestras vidas. Pero estos cambios no solo repercutieron en lo familiar, sino que también en lo profesional, ya que ahora los papeles se han invertido y Biff ya no es el jefe abusivo que George solía tener, sino que es quien le limpia los autos a la familia McFly. Marty está incrédulo por cómo cambió todo, pero se sorprende aún más cuando Biff irrumpe en la sala con un paquete que acaba de llegarle a George. Este lo abre y se nos revela que es el nuevo libro de su padre. Al parecer, este sí siguió sus sueños y sí decidió trabajar en su carrera creativa como escritor. Biff los interrumpe y le da unas llaves a Marty, las cuales, para su sorpresa, son de la camioneta que tanto quería. Jennifer llega por la espalda, lo ve alterado y le pregunta si todo está en orden. Marty voltea a ver a sus padres y responde, todo está grandioso. En ciertas ocasiones es difícil perder las consecuencias que nuestras acciones tendrán en un futuro, pero me parece que hay que intentar dirigirlas hacia la realidad que queremos tener. Los humanos somos seres de hábitos y costumbres, pero también somos seres capaces de cambiarlos, y en consecuencia, con algo de tiempo, cambiarnos a nosotros mismos. Como vimos reflejado en la vida de George, las dinámicas que no cambian se perpetúan, refuerzan y fijan a lo largo del tiempo. Esto es un arma de doble filo, ya que podemos elegir repetir conductas positivas que nos lleven a un lugar mejor o no hacer nada para cambiar las que nos afectan, las cuales terminarán volviéndose una condena y orientando nuestra vida a un camino no deseado. Estos beefs o conductas negativas pueden ser malos hábitos, rasgos de la personalidad nocivos como celos excesivos, falta de control en nuestras emociones o pasividad ante situaciones que sabemos que nos afectan, pero decidimos continuar haciendo. Y yo soy de la idea que, independientemente de que tomes una decisión o no, el tiempo va a seguir transcurriendo. Da igual si empiezas o no empiezas un cambio. No obstante, me parece que es preferible hacer los cambios precisos lo antes posible, ya que el tiempo no espera a nadie. Me parece mejor que pasen 30 años voltear a ver nuestra realidad y sentirnos agradecidos por haber hecho un cambio a tiempo, a que pasen 30 años voltear a ver nuestra realidad y darnos cuenta que el tiempo no esperó y las cosas siguen igual o peor como las dejaste. Después, Marty le intenta dar un beso a su chica, pero son interrumpidos por el Doc, quien volvió con un nuevo traje, ya que viene del futuro. Ahora, la máquina del tiempo no funciona con plutonio, sino que lo hace con basura. El doctor le dice a Marty y a su novia que tienen que ver lo que sucede en el futuro porque habrá problemas con sus hijos, por lo que ambos suben al vehículo. Marty le advierte al doctor que no tienen suficiente carretera para el despegue, a lo que el doctor responde, a donde vamos no necesitamos carreteras. En eso, la máquina levita y el doctor arranca, emprendiendo su viaje para volver al futuro. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.